¿Qué es la norma de la justicia ordinaria? ¿Qué es la norma de la justicia ordinaria? Ni con la revolución. Son crímenes horrendos los que se cometieron con niñas, inclusive de muy corta edad, por parte de exmiembros de las FARC. Y van a ser tratados ellos de una manera muy especial, distinta, de cómo son tratados los demás acusados de los mismos delitos. De manera que haya allí una ruptura, no sólo de la igualdad, sino de la justicia. Por eso es importante que se intente un estatuto mucho más ordenado y mucho más claro respecto a este tema de la jurisdicción especial de paz. Y ojalá que el gobierno tome conciencia de ello y formule las debidas propuestas al Congreso de la República y el Congreso las apruebe.